Hola, ¿cómo estás? Franklin aquí con más un video con consejos sobre marketing, ventas y negocios. Y hoy vamos a hablar sobre un punto que le interesa muchísimo a los vendedores. Hoy vamos a hablar sobre qué son las objeciones y cuáles son las principales objeciones de ventas que suceden en cualquier proceso de venta para cualquier producto. ¿Y qué es una objeción? Una objeción es un motivo para un potencial cliente tuyo no comprar la solución que estás vendiendo. Es muy común el vendedor atender a personas, atender a potenciales clientes y escuchar de cualquier perfil de potencial cliente las mismas objeciones. Y una objeción justamente es un motivo por el cual la persona no compra o utiliza como un motivo para no comprar la solución que vos estás vendiendo. ¿Cuáles son las tres principales objeciones que suceden en todos los procesos de ventas? Primero es, no tengo dinero. Es muy común un potencial cliente utilizar esta objeción, este motivo para no comprar tu solución. Y eso, en la mayoría de los casos, es una mentira. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Si ahora aparece un vendedor vendiendo para vos un iPhone X, que hoy creo que está a $1,500 dólares, está vendiendo por $200 dólares. Un iPhone X nuevo en la caja, sin uso legal, con garantía y todo. Cualquier persona va a buscar los $200 dólares para comprar ese teléfono. Entonces, la objeción, no tengo dinero, ¿qué es? Es cuando el vendedor no puso la solución que le ofrece como una prioridad en la mente del potencial cliente. Entonces, debes trabajar en cómo hacer con que tu solución sea una prioridad y el potencial cliente no utilice la objeción, no tengo dinero para comprar. Otra objeción que muchos utilizan es, no tengo tiempo para implementar, o no tengo tiempo de escuchar ahora, no tengo tiempo de ver tu solución ahora. Eso es como una subobjeción de la objeción de arriba. O sea, nuevamente, el vendedor no consiguió colocar una prioridad, la solución, como una prioridad en la mente de ese potencial cliente. Entonces, nuevamente, debes de trabajar tu producto y tu solución para que sea una prioridad en la mente de tu cliente. ¿Por qué? Porque la persona habla que no tiene tiempo. Todas las personas poseen 24 horas por día. Todas tienen la misma cantidad de tiempo, pero todo depende de la prioridad. La persona pasa tiempo en WhatsApp, pasa tiempo en Facebook, pasa tiempo mirando videos en YouTube, pero no quiere escuchar tu propuesta de venta. ¿Por qué? Porque no es una prioridad para ella. Y la última objeción, ¿cuál es? Que se escucha muchísimo es, esto no funciona para mí, esto no funciona para mi negocio, esto no funciona en mi contexto. ¿Y cómo usted puede eliminar esa objeción de una forma muy directa y simple? Dando una garantía para la persona. Si usted vende un curso, por ejemplo, usted puede dar una garantía, mira, participa acá de un mes del curso. Si no te agrada, te devuelve el dinero sin ningún problema. O sea, el cliente no tendrá ningún riesgo y usted podrá mostrar para él todos los beneficios de tu curso. Y eso es posible aplicar en cualquier servicio, producto o solución. Solo hay que pensar un poco para entender cómo usted puede hacer una garantía para que la persona, ¿qué pasa? Para que la persona no tenga ningún riesgo. Pues muchas veces cuando la persona habla que no funciona, es porque ella cree que va a correr un riesgo y cree que no va a funcionar y eso ella ve como un riesgo. Entonces, al crear una garantía, usted puede hacer de una forma con que la persona no tenga ese riesgo, pues usted estará devolviendo el dinero, ¿ok? Esas acá son las tres principales objeciones que identificamos en cualquier producto o servicio de venta. Expliqué también qué es una objeción y ahora te doy acá el desafío de comprender en tu negocio, en tu producto, en cómo eliminar esas tres objeciones, ¿ok? Si te gustó este video, dale like. Si no te gustó, dale un dislike. Haz un comentario acá abajo sobre este video, sobre otros videos. Nos encanta escuchar si estamos o no legando a ustedes con un material que agrega valor, ¿ok? Te deseo un excelente día de trabajo, que alcance todos tus objetivos y nos vemos en el próximo video.